Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scudry Ferrari negocia la continuidad de Antonio Giovinazzi y Mick Schumacher en la Fórmula 1 y bueno, tanto el equipo estadounidense Haas como el Italo Suizo Alfa Romeo nos cierra las puertas a otros pilotos y bueno, hablemos de aquellos, bueno, más allá de sus dos pilotos oficiales, Scudry Ferrari cuenta en estos momentos con dos pilotos más de su academia en la categoría reina del automovilismo tanto al italiano Antonio Giovinazzi como al alemán Mick Schumacher que tienen ahora mismo su futuro bastante en el aire y por aquel motivo el equipo con cuartel general domiciliado Maranello ya está negociando su continuidad bueno, en el caso del joven corredor alemán, hijo del 7 veces campeón mundial Michael Schumacher que es historia dentro de Scudry Ferrari, esta temporada está ante su año de debut dentro de la Fórmula 1 junto al equipo Hassef-Juantin y debido a la más que pobre competitividad de la escudería norteamericana Mick Schumacher no tuvo ninguna posibilidad de brillar o realizar grandes actuaciones a pesar de la comparación con su compañero equipo, o sea el ruso Nikita Mazepin el alemán sale ganando con bastante diferencia porque consiguió terminar por delante en 9 de las 11 clasificaciones y en 9 de las 11 carreras disputadas sus innumerables incidentes terminaron siendo muy costosos para Haas poner su futuro en duda y bueno, hablando para el medio italiano hablando para el medio italiano, la Gazzetta dello Sport, el máximo responsable del equipo domiciliado Maranello o sea, Mattia Binotto, confirmó que en Scudry Ferrari está negociando la continuidad de Mick Schumacher y esto fue lo que se dijo este año ha sido más difícil para la Ferrari Driver Academy pero hay que dar tiempo a los jóvenes pilotos para que crezcan la primera temporada de Mick Schumacher sirve como aprendizaje sin presión por eso ahora estamos discutiendo con Haas para confirmarlo allí para 2022 en el caso del italiano Antonio Giovinazzi este se encuentra en su tercera temporada junto al equipo Alfa Romeo en la Fórmula 1 y a pesar de sus sensaciones sigue si se las mejore si en Ferrari también confían con su continuidad y también se dijo esto Giovinazzi sigue siendo nuestro piloto reserva él es la primera alternativa a nuestros está creciendo cada año y espero que pueda quedarse en Alfa Romeo o al menos una temporada más se lo merece y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao